Hey tú, acércate a mí Me miras con picardía, no lo puedo resistir Pégate a mi cuerpo, enciende este deseo Prueba de mi piel, de mi tal del placer Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Púbricate, púbricame, púbricate, desódate el cariño Púbricate, púbricame, púbricate, desódate el cariño Desfógate cariño, muévete hacia atrás Eleva la colita y luego bájala Desfógate cariño, vamos a bailar Mueve la cadera con intensidad Acércate más, fluye tu instinto animal Tan fuerte como un semental Pico salvaje, salvaje y sensual No te detengas, quiero verte llegar Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Púbricate, púbricame, púbricate, desódate el cariño Tus gestos provocan vomerte en la boca, me invade tu aroma, penetra en mis poros El jugo de tu lengua que hidrata mi piel Tus huellas impresas sobre mi cuerpo Manito va, manito viene Te prende a tu embolacha y sin chijisper Pico salvaje, salvaje y sensual No te detengas, quiero verte llegar Hasta el piso, hasta el piso No te detengas, quiero verte Paule Rubícate, rubícame Rubícate, da sola te cae Rubícate, rubícame Rubícate, da sola te cae Rubícate, rubícame Rubícate Lúdicate, 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 te solas del cariño